Gracias, Transición Dramática, Cambio Temático, compañeros. Bueno, vámonos entonces a destacar algunos datos importantes para que usted tenga una idea en perspectiva de qué significa ser electo en su primera oportunidad en las papeletas de votación de la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica, BBW, a Baseball Writers American Association. ¡Wow! Muy profundo el asunto. Entonces, miren, David se convierte, es el de todos los tiempos, el número 340. ¿Y saben ustedes de ese universo cuántos fueron electos en su primera oportunidad? Apenas 58. En términos porcentuales, eso representa apenas el 17%. Segundo dominicano, que ayer hablábamos de ese dato, porque Juan Marichal fue electo en su tercera oportunidad. Oigan eso, don Juan, quien ganó 243 partidos, completó uno más de los que ganó, ponchó 2.303 bateadores y tuvo una efectividad de por vida de 2.89. Ganó seis veces, 20 o más partidos, en una ocasión 26 y dos veces 25. En el caso de Vladimir, fue electo en su segunda oportunidad. Él se quedó a solo 15 votos en su primer año. Y hablar de Vladimir, ustedes saben que es el dominicano con el más alto promedio de bateo de por vida, con 318. David, espérate un momento. ¿Lo tenemos ahí? Aquí lo tenemos. Tenemos al Big Papi. Big Papi está en el aire, en el show del mediodía. El Big Papi. Ayúdenme aquí, venga, que me den el celular. Interrupción para escuchar al Big Papi. Un micrófono de... No te me vayas, David, que yo sé que tiene más llamadas. Bueno, aquí estamos con Héctor Gómez, Julio, tu amigo Ventura, todo Ivón, Aritipo, todo el equipo. Todo el equipo, estamos aquí. Nos sentimos orgullosos de ti, David. Sí, señor. Muy orgullosos de ti. Ahora mismo me está llamando Rubíson Cano. Ah. Déjame ponerlo en hall. Le tiro a esto. ¿Cómo están ustedes por allá? Estamos felices por ti, por República Dominicana. Además, que mira qué regalo más lindo nos diste el día del Patricio Juan Pablo Duarte, prácticamente que es hoy. O sea, estamos celebrando el día de Duarte, estamos celebrando el día de David Ortiz. Qué orgullosos nos sentimos como dominicanos. Bueno, Iván, tú sabes que primeramente un saludo a toda esa dominicanidad que no importa dónde estamos, siempre buscamos la forma del hecho del mediodía, porque ya eso es una tradición, es el toque del mediodía. Y desde que yo recuerdo que tengo razón de uso, siempre he optado por sentarme a ver el hotel, porque tengo la gente que de verdad informa. Esto es un logro que yo, como nosotros los americanos, yo lo logro mismo, básicamente fueron cuando yo estaba poniendo los números, por ahí en Bogotá, y bregando con todo eso, pero esto ya yo digo que todo lo logró, no personal, sino la dominicanidad, porque esto lo único que hace es que a nivel mundial nos ponen a nosotros de nuevo en el mapa una vez más. Y por eso es que le digo a la gente que vamos a gozarnos esto, y cuando llegue ese momento de que me induzca a Cupertown, espero que todo el dominicano que pueda frenar por ahí, que después ya. David, uno, cuando conoce la historia, como mucha gente vio a Pedro Martínez ahí, que es otro de nuestros grandes orgullos. ¿Qué fue quien motivó esa firma de David? Ahí va. David contaba, creo que a Jan se empujó, veía el día en un restaurante, creo que en el Vesubio, en el Malecón, cuando David estaba prácticamente desempleado en ese momento, estaba jugando la pelota invernal. Y eso lo había dejado libre, dice. Ok, y Pedro le dice, espérate un momentito, y sale, y hace una llamada, y estaban creo que con el abogado, y ahí Pedro dice, yo creo que vamos a tener trabajo, y ahí es donde David va allá, con todo el coraje, la actitud, yo hablaba mucho de la actitud, y como Pedro inspira eso, pero el trabajo y el talento de David es que ratifica quedarse ahí, y bueno, no se equivocaron, pero qué bueno tu actitud de agradecido con Pedro, eso también me, y tu acercamiento con Dios, David, me inspiró muchísimo. Bueno, tú sabes, Iván, que el acercamiento mío con Dios no es algo que debería ser sorpresa para ningún dominicano, porque yo no creo que puede existir un dominicano que lo logre sin esa fe y esas oraciones y poniendo Dios sobre todas las cosas, tú sabes, no existe un ser humano en la faz de la tierra. Y nosotros dominicanos somos gente muy creyente, yo entiendo que este país sigue en pie, este país va a salir de todas estas cosas malas que están pasando, la juventud, yo entiendo que en algún momento tiene que tomar una decisión real y olvidarse de todas esas cosas materiales y todas esas cosas malas que están pasando, y es porque Dios está ahí, Dios es el único que le da a uno esa fuerza, esa potestad para uno seguir marchando hacia adelante, pues, yo creo mucho en Dios y yo todo lo pongo en manos de él. Y sobre mi compadre, ¿qué te digo? O sea, Pedro, si es un pelotero que todo el pelotero respeta, es Pedro Martínez, porque Pedro Martínez fue una persona, o sea, la gente muchas veces entiende que yo nada más le agradezco a Pedro el haberme llevado para votos, no, yo a Pedro le agradezco a María de ahí, pero es una persona que es como un asesor, un visionario en torno a lo que se llama la carrera de todos nosotros. Y yo no veo un jugador que no le tenga ese respeto, igual que yo a Pedro, porque él se lo ha ganado, se lo merece, es una persona muy emprendedora, una persona que de verdad, mientras jugó y después quedó de jugar, siempre se ha preocupado porque sigamos avanzando, sigamos mejorando, no solamente como jugadores, sino como seres humanos, tú sabes, y mira, cuando pasó este asunto en este COVID, Pedro fue una de las primeras personas que nos alineó a todos para que hiciéramos algo por la República, tú sabes, es una persona que de verdad se merece el cariño y el respeto de todos nosotros, y no podía faltar anoche cuando yo estaba a punto de recibir esa llamada. Sí, David, felicidades, tú sabes que al igual que Iván y todo el pueblo dominicano, bueno, muy feliz con esta... Gracias, Héctor. Un placer, Levan, yo hablaba, David, antes del contacto contigo, desde el punto de vista de lo difícil que es ser electo en su primera oportunidad, apenas un 17%, tú esperabas, David, unirte como dominicano solo con Pedro Martínez, electo en su primera oportunidad. Bueno, te voy a decir la verdad, la gente muchas veces no entiende lo difícil que es entrar a Salón Rafa. Eso es algo que, de verdad, tú tienes que alinear muchas mentes en la misma dirección. O sea, tú estás hablando de que los votantes son, ¿cuántos? ¿400 y pico? 392, David. Tú tienes que alinear más de un 75% de esa mente para que den el visto bueno para que tú puedas entrar al Salón de la Fama. Eso es algo que, o sea, yo te estoy hablando que aparece gente que saben cómo fue tu carrera, saben cómo tú lo hiciste, y si a ellos por la mente les pasa que hay algo que no va de acorde con sus ideas, no votan por ti. Mira, ahí en Botón hay siete votantes y hubo uno que no quiso votar por mí. O sea, eso te dice a ti. Y te estoy hablando de gente que vieron a uno meter mano en esa ciudad feo a través de su carrera. O sea, tú me entiendes. Entonces, cuando te inducen al Salón de la Fama en tu primera vuelta, yo entiendo que el enfoque no debe ser el porcentaje. El enfoque debe ser de que tú entraste, de que tú adquiriste los puntos necesarios para poder entrar al Salón de la Fama, algo que yo veo extremadamente difícil. Tú has visto el sinnúmero de jugadores que han puesto números, o sea, extraordinarios, que todavía muchas veces les falta, falta ese porcentaje. Y es por lo que te digo, la alineación de ideas de los votantes. David, hermano, Julio Clemente. Hermano. Qué placer conversar contigo. Te vi ayer emocionado y me tocó mucho. Y me gustaría que tú, si tuvieras a tu madre cerca en este momento, ¿qué le dirías? Bueno, yo acabo de salir del cementerio ahora mismo. Estaba visitando a Mame. Estaba llevando una florecita ahí. Y tuve una conversación muy amena con Mame. Porque tú sabes que yo perdí a la vieja mía, pero yo siempre vivo como que la siento, que la tengo ahí conmigo siempre. Y lo único que yo le digo a la gente es que denle cariño a su mamá. Hagan por ella todo lo que ustedes puedan hacer en vida. Porque ese vacío que dejan las madres cuando se van, eso es algo que, de verdad, de verdad, ni el amor de una mujer, ni el amor de tus hijos, ni el amor de un amigo, nadie llena ese vacío. Porque es un amor así, una conexión como tan especial. ¿Me entiendes? Pero yo siempre agradezco de Dios. Dios es el único que sabe el tiempo que nosotros tenemos en esta tierra. Y uno tiene que ser conformista con las decisiones que Dios decida sobre cada uno de nosotros. Yo, gracias a Dios por todo, es algo que de verdad, tú nunca, yo cada vez que hablo de Mame, que pienso en Mame, tú sabes, es algo como que nunca, nunca, nunca cambia como que el rumbo. Es algo que siempre se mantiene ahí. ¿Qué le dijo? Y ahora mismo estaba, estaba ya diciéndole, vieja, mira, aquí está tu salón de la fama, ¿qué es lo que? Wow. Hermoso. Gracias, David. Antes de terminar, Iván, ¿qué desea David para el 24 de julio, que se va a llevar a cabo, la ceremonia de inducción? ¿Qué mensaje y qué apoyo esperas tú del pueblo dominicano, David, en esa fecha? Bueno, básicamente, como te digo, esto es un triunfo de todos los dominicanos, una batalla más que ganamos nosotros, porque como la gente sabrá, escúchame, escúchame, que estoy un poco fórico, porque ayer volví tanto y tenía un solo huidero, y ya tú sabes, pero básicamente, esto es el salón de la fama, es algo de verdad, mi gente, que es algo que no es fácil, es algo que nos ponen en el mapa una vez más, porque eso es una noticia que corre a nivel mundial, y como ustedes sabrán, Héctor, que tiene muchas informaciones sobre la carrera de nosotros, él sabe que esto es algo que este es el momento todavía que yo me estoy preguntando, si es verdad que, es más, yo voy a llamar para allá, porque estamos, si es verdad, porque ya más, estamos equivocados, David, nos sentimos orgullosos, nos sentimos orgullosos de ti, República Dominicana, está a uno contigo, qué bueno, qué buen momento también, para hacernos sentir dominicanos, para que nos unamos, como nación, y que juntos construyamos un mejor país, gracias David, tú lo lograste, lo lograste con actitud, con coraje, con determinación, creyendo en ti, y sobre todo, creyéndole a Dios, gracias David, que viva la República Dominicana, y todo el interés que está ahí, que viva, que viva la República Dominicana, ¿me voy a llamar a David Ortiz, por favor? This is David Ortiz, Hola David, this is Jack O'Connell, with the Baseball Writers Association of America, I'm calling you from Cooperstown, New York, to let you know that the baseball writers have elected you, to the National Baseball Hall, ¡Yes! ¡Yes! Yo soy del pueblo, de la persona que yo vengo de abajo. Yo nunca me he despegado de mi raíz. Durante lo que hice, lo hice con orgullo.